Una tradición que se ha convertido en sagrada en Argelia y es la ayuda médica argelina a la hermana República de Túnez, y la ocasión es el 63º aniversario del bombardeo de la aldea fronteriza de Saquietzide Yussef por Francia, que no diferenció la sangre argelina de la tunecina, en un intento fallido para cortar el suministro de armas a la revolución argelina. Este evento seguirá siendo un símbolo que nos impulsa, como Túnez y Argelia, a trabajar juntos promoviendo la cooperación en las relaciones con el fin de lograr una asociación estratégica como fue la proclamada por los presidentes Al-Qaiz y Al-Abdelmajid Tebbouni. Múltiples actividades y manifestaciones acompañan el aniversario que une a los tunecinos y argelinos en una confirmación para no har esfuerzos con el fin de afrontar los retos. El colonialismo se ha ido, pero han aparecido muchos otros desafíos, el último de los cuales ha sido la pandemia. Antes de ello fue el terrorismo y antes el contrabando y el caos en las fronteras, hecho que hace vital para la región la búsqueda de salidas a la mala situación. Hoy la población de la región del Magreb supera los 100 millones de habitantes, un número que requiere de mercados magrebís basados en el intercambio y la distribución de bienes, aumentando el volumen del comercio interregional y otras cuestiones que son muchas. Una convicción estratégica entre los dos países que se basa en que la unidad del Magreb y la superación de sensibilidades estrechas representan un baluarte inexpugnable y un muro que repele los intentos de quienes buscan apoderarse de los bienes del pueblo. Gracias por ver el video.